hola compañeros como estáis bueno bienvenidos al canal estoy en holanda en un cliente super curioso muy particular no cuando he llegado digo me equivocado algo ha pasado aquí porque todos hablan español y en una empresa murciana que está instalada aquí en holanda en una esquinita vale pues nada voy a tirar tengo dos posibles rutas y os quería enseñar primero que estoy en una empresa murciana y la verdad que da un gustazo venir que está en holanda y todo el mundo habla español increíble y luego lo segundo quería decir o enseñar o preguntar o qué creéis vosotros si merece la pena que voy a tirar por un desde aquí voy al mercado de rungi parís y a ver si merece la pena tirar por un túnel que está debajo de agua vale o dar la huerta y evitar el túnel vale os voy a enseñar la ruta y ahora después yo voy a tirar por el túnel para que lo veáis vale esto es lo que estoy comentando compañeros yo estoy en holanda en una empresa murciana 100% murciana vale y voy a parís al mercado de rungis y aquí tenemos dos opciones fijaros en qué esquinita está la empresa murciana es bueno podría tirar por aquí a ver si sale el nombre aquí hay un túnel por debajo de agua este túnel vale 25 euros o podría ir dirección ambérez en ambérez coger la a 14 dirección gente a ver si me equivocado vamos a ver si la 14 correcto vosotros qué haría y evitar el túnel o no evitarlo yo hoy no lo voy a evitar voy a tirar para para que lo veáis ese túnel otro día pues lo evitaré vale pero vosotros qué haría y ahí si la 14 correcto vosotros qué haría y ahí no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.